la petición de cepillín tras emergencia pidan por mí hoy por la mañana se dio a conocer la hospitalización de ricardo gonzález gutiérrez mejor conocido como cepillín en sus primeras declaraciones el comediante agregó que mañana tendrá que ser operado sin embargo no dio detalles de su diagnóstico el comediante dijo lo siguiente le pido a la gente que rece por mí para que todo salga bien imagínate 50 años de payaso 75 años de edad este virus desde luego y de repente me pasa lo de la columna pero covid no he padecido gracias a dios explicó finalmente esperanzado en el tratamiento médico que le realizará su doctor de cabecera cepillín pidió a todos sus fans que lo tengan en mente en sus oraciones para que pueda salir bien de su próxima operación agregó que no es la primera vez que sufre un accidente de esta naturaleza pues toda su vida ha sido una persona muy hiperactiva